Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un looping directo de Minecraft Y estoy aquí con Willy en la serie de El Ladronzuelo Hola, hola, Vegetta, tío Tú, 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 tío Willy ¿Qué te haces? ¿Qué, me sigo yo? Venga, anda, cagada, ¿dónde estás? Chorizo En los árboles, tú, para, en los árboles Bueno, el caso es que ya sé por dónde, Vegetta ¿Dónde? Por aquí, ¿me sigues? Te sigo, te sigo Y es que te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, mi amor Eh, no me sigas tanto, ¿sabes? Que me da miedo Vamos, pim, pam, pim, pam Bueno, a ver, en la episodio anterior llegamos, fuimos desde el castillo hasta aquí Tuvimos las dudas de por dónde era Y hemos encontrado la solución Bueno, quien dice Emos, dice E, ¿sabes? Ajá Encima te haces TP, incluso aquí, ¿sabes? No, digo, es que para que la gente no viese como este perecido, la verdad Ah, ¿qué te has metido? Es que, en vez de decir, me he metido al, 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 ¿sabes? Al castillo este, al poblado, leche, que no me sale el nombre Vale, subimos, cuidado que te caes No, no, eh, me dejo caer Tengo que llegar antes de que anochezca ¿Seguro? Seguro, porque si no, estarán los Uruk-hai ¿De qué era eso? Los Uruk-hai de capelucita ¿Qué es ese de capelucita, cabezón? De capelucita, dice, aquí, aquí Vale, subimos por aquí ¡Uopale! Tranquilo, Willy, ¿dónde estás? Más arriba que tú, pirata Pequeño saltamontes ¿Aquí a dónde llegué yo el otro día? Ala, ala Y me dijiste, viajita, ¿pero qué me voy a hacer por aquí? Video settings, brillo, menos mal ¿Dónde estás? Ah, vale, vale, te veo Yo creo que lo tengo bien configurado, vamos Madre mía, qué sol, eh Qué puesta Es todo lo contrario, es que atardecer Pero bueno, eh Qué puesta, puesta de sol No, hasta, uy, vamos Vale, 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 quitamos las hojitas Y nos metemos ¡Vámonos! ¿Dónde yo decía o donde yo decía? No pasa nada, compañero Luego me dice el chaval ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oye! ¡Uy! ¡Ya se ha ido el chaval! ¿El qué? ¡Y me ha dejado vendido! Que no, que no, que no ¡Ay, me tira! ¡Gracias, Vegetta! ¡Gracias! ¡Hombre! ¡Eh! Gran amigo, mejor amigo todavía ¡Uh! ¡Me he quedado pillado! ¡Pillado, oye! Que no se mueren, tío ¡Que me he quedado pillado! ¡Me he muerto, tío! ¡Eh! ¡Gracias, Vegetta! ¡Uh! Hacemos un corte Y volvemos Y ya estamos de vuelta, Willy ¡Eh! En un momento Parecía aquí El Salvador Así somos nosotros Venga, volvemos Quedamos a los amigos a la cama, ¿sabes? Ah, ¿lo hice por mí? No, oh Lo decía por un amigo que tenía Vale, tranquilo Yo me encargo de tirar las flechas Se me ha roto Se me ha roto la espada La armadura de La armadura Un tío que ha sacado Pero que no te pongas, Willy No te puedo poner Entre... ¡Ostras! Esa has sido tú Yo de qué Pero si estaba caído Vale, vale, vale Estamos aquí dentro ¿Se escucha nooblaid? Puede ser, puede ser Aquí se puede escuchar cualquier cosa ¿No ves que son lugares Muy... Está arriba, está arriba Tenebrosos Pues, oye Yo la armadura esa La he llegado a perder La de los corazones Eh... Hay otra, hay otra igual, ¿eh? Vale Vale ¿Tú, por ejemplo? Vale, ahí estamos Perfecto Vale, entonces Ahora que necesito ¿Quieres mi armadura? No, por favor, Vegetta Yo no... Yo no... No tengo comida Tú no pides, ¿no? Toma comida Me estoy quedando yo sin comida, ¿eh? Te he dado la buena Porque yo estoy a pescado crudo Vale Pero el mercado crudo realmente tiene más proteínas Mira, Gollum, cuánto crecía Sí, nada Se supone que el lugar es este, ¿no? A ver... Ostras, Julián Vale, he encontrado... Un zombie ¿Lol? Estoy en toque, estoy en toque, estoy en toque Que no me pegue, no me pegue Vale, ven aquí Estoy yendo, estoy yendo Uy, por Dios Ahora A ver, Willy, ¿qué haces? ¿Enchufamos a ese? Por favor, está muerto ya ¿Qué haces? Vale, venga, pues ya No sé, parece que es por aquí, ¿no? Eh, aquí hay una puerta Vamos a... Sube arriba Mira, aquí hay un... Hombre, yo prefiero ir por la portecilla Ahí está Vale ¡Oh, mira! Ahí está el Blaze que nos ha matado Muerto Vale Hay otro más, hay otro más Muerto Mira, ahí está el Blaze que nos ha matado Ya está ¡Uff! Venga Y por aquí Tendremos que encontrar Una entrada En la cual usar Una de las llaves que tenemos Imagino Aquí es No Ah, sí, 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 sí Ah, sí ¡Oh, mira! Hemos encendido la luz Ok, mordices, ¿sabes? Aquí da esto un poquito de miedito, ¿eh? Bueno, tranquilo Tienes aquí a Reds El... El guerrero No, tranquilo Y este de aquí al botón Ah, esto es un spawn point Coloca la llave No veo nada Aquí ¿Cuál es la llave? La llave, la llave, la llave del castillo, tío ¿La llave del Castle of Lankre? Sí ¿Estás seguro que este es el castillo de Lankre? No veo nada, ¿eh? Son las ruinas Pon una antorcha, tío No tengo Ah, muy bien Pues toma la llave Porque yo no veo dónde hay que ponerla Ah, no, no Tengo la configuración Perfecta Ya, pero es que la pantalla La tengo Sin Sin brillo, vaya Vale, a ver Vea, pongo Me pongo en creativo Y cojo una Una antorcha A ver, opciones Ajustes de vídeo Sí, lo tengo clarito Al máximo Pero yo apenas Apenas te veo Vale, vea Si me he cogido Cinco antorchas Vale, vale Eso es que no nos hemos puesto Nosotros a hacer antorchas Cuando, hombre, tenía carbón Yo, digo Tengo palos No tengo que dar carbón Sí, el carbón estaba en los cofres En los hornos, perdón Castillo de Lancer Eh, wow Chaval, eh No sé por qué se mudó Al otro castillo Si este era la maldita clave Eh, ajá Mmm, sí Ya ha quedado un buen día, ¿no, Willy? Sí, sí, sí A ver Que yo si tuviese castillo Tampoco Vamos Se quedaba aquí Así que esto es todo Esto es todo Lo que quieren que creamos Que es todo Pero realmente no lo es Porque ambos sabemos Que esto no va a acabar aquí Así que tiene que haber Uy Tiene que haber algo más Sí, esto no puede haberse Quedado así Espérate, espérate, espérate A ver que mire bien No, piedra, piedra, piedra Piedra, piedra, piedra Piedra Cartel Nada Bueno Bueno, pues Te he cuidado con lo que miras Ahí estaba la llave La he dejado ahí Toda muy bonita Y ahora hacia dónde vamos Pues ahora que nos guíe alguien Eh, ¿en serio? Aquí hay unas puertas Vamos a subir por aquí ¿Cómo le eches cruzo a ese lado, tío? Es que estoy flipando Bueno, ahí está la magia de esta aventura No, la magia está donde usamos una llave, chaval Que sirve para abrir una zona Que ni es zona ni es nada Vale, ojo, puede ser que esté salvando la serie En un momento, ahora mismo Tranquilo, tranquilo ¡Ostras! Eh, vegeta El salvador de serie me llaman Sí, hombre Salvador de serie Vale Sí, hombre Colándonos por los árboles Salvador de serie Eh, ¿y tú qué hubieses hecho? Pues colarme por el árbol Vale Pero el caso es que Sigo con La duda Sígueme, sígueme Sigo Tengo que no se queden pegados los pelos en las telarañas No, 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 no Vale Por aquí nada Oh, cofre Me da miedo porque nos están dando pociones Y las pociones Mira, por aquí El gran hall, por aquí Pero por aquí Willy, aquí Los cadáveres lo cubren todo Había telas de araña, Willy Por aquí hay telas de araña Pero aquí hay una cabeza Pero a ver, que eso será el camino principal Claro Ya, el secundario será este Ah, ahora que debemos hacer caminos Porque fue un momento que pica el pie Cuidado, ahí está Perfecto el pie Mira, aquí hay un cofre Hombre Frasco con experiencia Ya me los quedo yo, majete Vale, esto por aquí Eh Capítulo 11 He abierto un cofre y lo estará corriendo Vale Por aquí Oh, ¿y esto? La casa de Warlock Vale, aquí ya no hay nada más Ok, voy para allá Tiro los pociones Oh, mírame Soy Vegetta Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Para allá Para allá Tengo aquí el libro de misiones Entonces había un libro Pero es el libro de misiones que me dieron al principio de la serie Ah, vale, vale, vale Y dice así Episodio número 11 La casa de Warlock Dice, regresa a la ciudad de Santo Malden Y ve hacia la casa de Warlock Está en el distrito comercial, justamente Donde el canal de las tres hermanas Detrás Del City Hall De Overground House Vale, y dice Trepa por las viñas, por las enredaderas Y entra a través del ático Vale, tenemos que ir a la ciudad Ajá, vale No sin antes Coger un triple cofre ¡Ostras, chaval! ¿Hay comida? 20 de salud máxima ¿Qué me dices? Protección 5 Es el cofrón Es el cofrón, Willy El cofrón Del que sacarás De uno Vale, un momento, un momento Es que Tiro los pantalones Tiro el peto de diamante Me da igual todo Eh, que yo no tengo peto ni zapatillas Me da igual Porque aquí hay suficientes Vale, cogemos esto Cogemos esto Madre mía, chaval Madre mía Madre mía ¡Buuu! Vende aquí, Willy Hátete peleches Ya estoy Madre mía ¿Sabes? Tú sigue buscando cofres sin sentido Pues yo Yo me hubiese ido, eh Ya ves Es que Ah, amigo mío Amigo mío Eh El salvador de serie Me llaman A ver No hubiese llegado hasta aquí Si ya no hubiese querido Manzana dorada ¡Pum! ¡Veinte de...! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Hombre, a buenas horas Te empiezas a emocionar ¿Sabes? Cuando ya lo he hecho yo ¡Wow! Lo tiro todo ¡Wow! Exacto, exacto Esto aquí Perfecto Y ese cofre de allí Aquí a la derecha He visto otro ¡Oh, vale! ¡Buda, budida, buda! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Budida, buda! Vegetta, hey, Vegetta Ven aquí ¡Huele, huele, huele! Vegetta, Vegetta, Vegetta ¡Que no pares de fiesta! ¡Hurururururú! Uy, va, yo me los estaba tirando yo solo Pero venga, te tiro a ti también de estos ¡Madre mía, madre mía! Vale, vale, vale Hay seis, seis, cinco Pero... Eh... Poción de velocidad Oye, ¿y esto, tío? Mira Willy, una corona Podemos... ¡Uy, la corona de... ¡Wuuh! Tú, esto, esto no No quepo en mi júbilo Protección cinco Es que esta es mejor incluso Eh... Voy a ir con la corona, que leches Es que La corona es Tú tío, esto está muy Chetado, eh Soy el king Vale, cogemos ¿Sabes lo que me ocurre? Dejamos esto Voy a dejar aquí flechas porque realmente no necesitamos Tantas flechas porque tiene infinity Vale, esto por aquí ¿Sabes lo que me ocurre, Vegetta? Sí, dime, ¿qué? Que me da miedo El hecho de que nos den esto tan bueno Porque significa que habrá enemigos No va a estar un jefe, va a estar el jefón Vale ¿Sabes que andamos justicos de comida, no? ¡Ostras! Tenemos que ir a comerciar Vamos allí, comerciamos en la ciudad ¿Sabes? ¿Vegetta? Sí, sí, sí Vale, es que me he quedado en una enredadera Vale, entonces aquí tenemos que hacer un salto de febrero No, aquí es un salto con cuidado porque abajo no hay agua No, 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 hay agua, hay agua ¡Uy, chaval! Vale, vale ¡Uh! Vale, mi madre mía, parecía tardar ahí Necesito comida Vale Y necesito... ¡Ostras, ostras, 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 ostras! Vegetta, ahora estoy pasando mal, ¿eh? No tengo comida Te puedes hacerte pese, estoy abajo ¿Estás abajo? Pero, ojo ¡Uy! ¿Qué pasa, compañero? ¡Uy, chaval! A dormir aquí, ¿eh? Durmamos, durmamos ¡Uy, uy! Durmamos, durmamos ¡Uy, uy! La puerta, la puerta ¡Uy, uy! ¿Y Willy? ¿Arriba? ¡Uy Willy, y Willy! ¡Uy! ¡Uy Willy, y Willy! ¡Uy, Willy, y Willy! ¡Me llamo, me llamo! ¡Uy! ¡I'm blue! ¡I'm blue! ¡Da budi, da buda! Estoy durmiendo a tu ladito ¡Da budi, da buda! ¡Vegetano, por fa! ¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien? Mira, aquí había carbón En los hornos En todos los hornos hay carbón Siempre hay comida Eh, podríamos haber hecho antorchas, ¿no? Sí, pero como hemos cogido el creativo Bueno, la vida ¡Hombre, sí! ¡Hay comida en los cofres! ¿En serio? ¿En serio? Toma palos, Willy Que tú tienes un montón de... Toma palos ¿Cuántos palos tienes? Diez Toma, toma, toma Para que lleves tú los palos Porque es que así Matamos dos pájaros de un tiro O dos palos de un tiro Oye, comida deberíamos coger de los cofres En caso de que encuentres, compañero Sí, sí, no es que ya estoy aquí forrado a comida ¿Quieres comida? Sí, la verdad es que sí ¡Oh! Pescado Y este es pescado del bueno, ¿eh? Sí, sí, de ser... De pinchar un palo Mientras que tú dormías Otros trabajaban Ya Vale Me llevo un pastel Pues hay que celebrar algo, ¿vale? Claro Hay que celebrar Que somos dos hombres Hechos y derechos De pelo y pecho Bueno, ya tengo que tirar la espalda, ¿eh? ¿Cómo? ¿El caballo? Eh... Yo voy a dejar aquí A... ¿Cómo? ¡Ay, mi caballo! ¡Escucho, lo escucho! ¡Lo he escuchado! Ah, no No, estábamos a la entrada, ¿eh? Sí, sí, sí Porque pasamos por debajo De unas enrederas Una cueva Y nos parecen tanto peligroso Y peliagudo Este sitio Aquí no hemos entrado Esto me... Me mosquea un poco ¿Dónde estás? Te veo, te veo, te veo ¡Aquí! Mi pequeñajo Vale ¿Y dónde está la cuerdecica? No sé, pero me pone que no puedo llevármelo Porque está la cuerda ¿En serio? Me pone que está la cuerda Y no me deja moverme Yo he perdido la cuerda Eh... Estoy por tirar un montón de cosas Que tiene aquí mi... Mira, espérate, Willy Toma por saco las cosas estas que me dijeron al principio Es que no las uso para nada ¿Qué, Willy? ¿Tú ves la puerta de mi caballo? Claro Desátamela Que no... Que es que no puedo No la veo yo Que yo tampoco la veo, hombre ¿No? No, no, no Palabrita del señor ¡Uy, Willy! Willy se va Willy entra Por algún momento Ahí está Vale, vale Que sepa que mi caballo Lleva armaduras ¡Oh, tío! Podríamos haber cogido más armaduras Que mi asno lo podría llevar Sí, yo lo he dejado en el cofre común Tú, que sepas que como muera este asno La liamos, ¿eh? Pero no deja un cofre en el suelo ¿Cómo? Si muere, no se queda un cofre en el suelo No, creo que no Pues debería saberlo Vaya amo, ¿no? Mátale a ver si... Eh... Vale ¿Seguimos por aquí o qué? Sí, yo estoy ya al final de... Estoy en la ciudad ¿Cómo? ¿Has cruzado el puente entero? Sí, sigo el camino Sigo el camino Aquí a la derecha veo un podercico Tú ve todo recto No, no, aquí... Al camino voy Aquí me dice que gira a la derecha, ¿eh? ¡Lol, lol, 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 lol! ¿Pero dónde estás, Vegetta? Es que no es posible Oye, pero es aquí un montón de gente ¿Pero dónde estás? ¿Te estoy viendo ahí al fondo? Pues... Mira, ¿ha visto toda esta gente que hay aquí, Willy? Mira ¿Dónde? ¿Aquí enfrente? Ah, sí Son los deanos No se había visto Pero bueno, da igual Vámonos Vale Por aquí, por aquí, por aquí O sea, es como que la ciudad tiene vida, ¿no? Bueno, lo sabes Es decir ¿Vida Minecraftiana? Sí, sí Pero, ostras Imagínate ¿Sabes lo que? Te imaginas un juego Como el Cube World Pero bien hecho, ¿sabes? Pero con Minecraft Van con poderes y habilidades Y... ¡Bua! ¡Hombre! Habrá algún mod, ¿eh? Muy similar Sí, sí, sí Lo sabéis, lo sabéis Pero... Es decir, un juego estilo Un el de The Scrolls Pero bien hecho En cuanto a... Ha... A habilidades, ¿eh? ¿Sí? Venga Te sigo Venga, cruzamos esto Pim, pom Es que tenía pocas habilidades En el de The Scrolls, ¿eh? ¡Hombre! Yo iba a sobra yete ¡Deprisa, deprisa, deprisa, deprisa! ¡Hombre! Que el tuyo estaba súper chetado A todo esto Ah, ya sabía que tenía que pillar Mi personaje ¡Hombre! Que vamos Oye, yo no tengo cuerda ahora Para dejar a Bruno Tranquilo Yo le ato Como si fuese mío Muy bueno Venga Continuemos Tenemos que ir entonces A un edificio Donde nos tenemos que colar Por las plantas trepadoras Exacto Trepadoras Podríamos ir A por comida Podríamos Es más Habrá muchos cofres Con comida No, no, no Ya no solo eso Que podemos comprar Es que hay comerciantes Yo he dejado todas las monedas Allí en el caballo Pero, ¿qué? Aquí paga Willy Hombre, entonces si paga Willy Adelante A ver Ser you Vale Ven aquí tus cosas Comida ¿Ves? ¿Puedo matar a gente? No ¿Qué quieres? Vegetta Pan Pan, pan 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 y el vino Vino Vale, voy a vender el trigo ¡Oh! La guillotina, la guillotina ¿Esto qué es, tío? La guillotina Sí, sí, sí Ahí vas a acabar tú La serie, ¿sabes? Uh Tranquilo, tranquilo No me da broma Uy ¿Sabes que no me puedo matar Con la guillotina? Hombre, evidentemente no Sí, mira Se supone que Oh, estoy viendo el mecanismo ¿Qué cosa más extraña? Mira, Willy, ven Mira, le doy al botón A ver, dale tú Dale tú Ya verás como ahora Sí, dale No, es como que Escapas, ¿no? Sí, mira Ponte Igual te tengo que dar yo No es broma, ¿eh? A ver, cabezón ¿Lo ves? ¿Te quedas como metido? Sí En fin, el caso Vamos a continuar Que nos despertamos, tío Este es el distrito de la iglesia Oh, 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 oh ¿Te suena la oficina del sheriff? Sí, ahí tuvimos que ir En la torre Para entrar al castillo Pero, ¿y por qué no está abierta la puerta? Porque tiene un botón Ah, tiene un botón Bueno, el caso Es que Aquí Aquí lo vigila el señor Lo pone en la iglesia Entra a la iglesia Estoy contigo A lo mejor no Porque es un malito vampiro, ¿sabes? ¿Por? Ah, no sé Claro ¿Por qué evidencia lo has dicho? Además que lo has dicho ahí con mala leche, ¿eh? Sí, hombre ¿Y cómo se dice con la leche malito vampiro? Mira, aquí estoy Oh, mira, mira, soy el cura ¿En serio? Señores Estamos hoy aquí Soy mascarado, tío Parece que me haya atracado a alguien Para entregar a Willy En santo matrimonio Oh, 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 chaval No me acordaré Pero la miniatura Esta estaría súper bonita Bueno Toma Muchas gracias, hombre Graciasete Venga, vamos para allá Vale, estamos buscando El canal de las tres hermanas Así que El canal de YouTube De las tres hermanas Las tres hermanas Punto com Eh, sí Tiene el nombre de página erótica Treshermanas.com Bueno Eh 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 ¿Qué es eso? ¿Lo escuchas? Lo escucho, trucho ¿Pero cómo hemos llegado hasta aquí? No sé Sí, esto tiene algún tipo de lo... ¡Ah, amigo! Son las trampillas de ahí Necesito Opa Voy a subir aquí Porque Tengo que Vislumbrar un poco ¿Dónde estás? ¿Qué casa había aquí arriba? Uh-huh ¿Qué casa es En la que se puede entrar A través de un canal? A ver Este es el plan, ¿vale, Vegetta? Sí Si es un canal Se tiene que entrar desde el agua Sí, bueno, entre comillas Es decir Se tiene que ver la casa desde el agua ¿Sabes lo que te digo? Sí Pero no es necesario ir por el agua No es necesario Pero si estás en el agua Digamos que Vas a poder Involucrarte en más ¿Sabes? En lo que viene siendo la labor Vale Yo estoy yendo por las vallas del agua Pero es que eso a lo mejor No llegas a rematar Bueno, en caso Tenemos que encontrar Un canal En el que haya Una casa al lado Con enredaderas Vale Eh ¿Tiene un nombre la casa De la que estamos buscando? La casa de... No No tiene un nombre Uli Allí hay Allí hay plantas de estas Vale ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo son? Pues... Aquí se puede subir Vale Creo que es esta ¿En serio? Madre mía, chaval Como hay acertado la primera Espera un momento Calla, calla ¿Oyes el nether? Sí Subamos Keep out Keep out Un momento Un momento Vale Ostras Vale Espera, espera Pon la trampilla Ay, no Y ahora Manos No me deja No me deja Vale ¿Lo consiguió? No Oh Igual por aquí Como han dicho Por el canal Mira, 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 mira Igual por aquí Se puede subir Haces así Activamos esto De aquí abajo Ostras Hombre, gracias No, no, no No te quiero dar En serio Que estaba intentando Activar esto Vale Oh, mira, 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 mira Activamos esto Ay Cuidado que te caes Vale, lo tenemos Ah, ahora sí Puesto justo aquí delante Vale Oh, un cobrecito Eso es como algo Hiper mega oculto, ¿no? Bueno, oculto Ah, tengo aquí la mitad De los panes que he comprado Toma Ajá, muchas gracias Te ha costado 64 monedas LOL Experiencia Pepitas La experiencia Me la he estado tirando Ante yo solo, ¿sabes? Qué tontería ¿Sabes? Ya, ya, ¿no? Si te he visto aquí Quieres ser más Vale, ya está La compartimos Ok Pues se supone que esta es la casa Y hay una forma Esta es la casa Y hay una forma de entrar Supuestamente Es aquí, Vegetta Hay una puerta Antes se hizo una puerta Desde Que había como Ahí, ahí, ahí Exacto, esa Vale, pues bajamos por aquí Vale Al lío, tío Eh Aquí es Oh Vale Creo que el mundo No está preparado para esto, ¿eh? Eh La llave De Warlock House Toma Y además ¡Naranja! 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 Ostras, chaval Que miedito Vale, esto aquí Lo activamos Y entramos ¡El artefacto! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Sup! ¡Wii! ¿Y este, tío? ¿No me vuelvas a asustar así, chaval? Pero ¿cómo apareció? Baja tú, tío Tranquilo ¡Tengo un arma cargada! ¡Ahora, mira aquí abajo! Podríamos romper el cristal, ¿no? Eh Sí, pero esto es hielo ¿Sobre el hielo dicen algo? Eh Se puede romper A ver Poder si se puede, ¿eh? Oh, espera Que aquí hay un Pero ¿por qué me dices que hay una llave común, tío? O algo Espera, espera Voy a ver si se puede No poder No poder No poder tirar ¿Puedes craftear? Puedes hacer Eh Glass Hojas Alfombras Y lana Así que el hielo no Pero Oye, pero el hielo igual no Se puede derretir ¡Claro! ¿No? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Madre mía, Vegetta! De eso no han dicho nada Monada Baja, baja, baja ¡Nol! ¡Qué guapo el portal! ¡Qué bonito! Es que hay un tío aquí, ¿eh? Bueno, bueno Es un tío majete ¡Oh! ¡Visión nocturna! ¡Bueno, bueno, bueno! A ver, a ver, a ver, a ver A ver lo que hay que hay aquí Esto es Otro tipo de poción, ¿eh? Eh, marinero No son las que haces tú En las series, ¿eh? No, 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 no Vale Entonces La situación Vale, voy a ver Voy a ver Lo de esta vez, ¿vale? Sí Porque igual nos estamos yendo O precipitando Entonces Ve al basement Break o Vale, rompe O Derrite el hielo Y entra en el portal Del... Del... Ah, así que sí Entra... Bueno, no voy a leer más para tal, ¿sabes? O lo leo Eh, bueno, sí, es tarde, ¿sabes? Estamos entrando ¡Oh! ¡Ah! ¡Lol! ¡Lol! Vale, vale, estamos aquí Sigue leyendo Sigue leyendo Vale, eh, sigo leyendo Uf Eso es en plan como cuando hacen un conjuro en las películas, ¿sabes? Que no pueden parar de leer Vale, vale, dice Entra en la boca del demonio Y presiona el botón al final del pasillo ¿Pero cómo voy a entrar en tu boca? Dice Ve Go straight ahead Ah, y resuelve el Cuantas cabezas El... ¿Cómo se dice? Un... Un desafío, un trabalenguas ¿Cómo se dice? Un... Un acertijo Resuelve el acertijo De... Cuantas... De... De cuantas cabezas O sea, es eso Se llama así Cuantas cabezas Entre comillas, ¿sabes? Sí O sea, aquí al final de esto Estamos en la boca del demonio ahora mismo ¿No ves que eso son como el intestino? Bueno, a ver Esto es un túnel de toda la vida Tampoco te veo Pero vio a los lados, Diego Vale Uy Ostras, chico Uy, uy, uy Ajá Dice Parece que estamos Tú dices Uy, parece que estamos en el infierno Y tú no dices nada No, yo digo Madre mía, ¿sabes? Espero que eso no lo haya escuchado nadie Vale, vale, vale Cuidado Eee Punto de control, ¿no? Sí Y aquí pone Ostras Oh, mira Huele allí Allí en lo alto Hay dos estructuras ahí Pues justo en centro Hay que matar a alguien No, hay que hacer Hay que resolver un acertijo primero Vale ¿Y cuál es el acertijo? Sigue aquí, sigue aquí Sigue por esto Lo Chagual ¿Qué guantos al alto? Eee Vale, vale A ver ¿Doleíamos ir a la izquierda o a la derecha? No sé No sé No sé ¿Por qué hay preguntas? No sé Lo ha preguntado Eso es lo que pone ahí abajo Ya, pero Izquierda, izquierda Izquierda A ver Hay que entrar por aquí Si ¡Ostras! ¿Qué es eso, tío? Madre mía, chaval Qué guapo, eh Están súper chulos ¿Qué son estos bichos? Son como esqueletos Pero con armadura Vale, cuidado Willy, Willy El mío, el de la derecha ¡Vai! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tú dices Este parece el sitio Que estamos buscando Vaya Mira, mira, mira Esta ¡Ustras, chaval! ¡Chaval! Aquí Aquí sí que puede ser una miniatura Si es que ella estaba buscando Yo Hombre, aunque la otra Tampoco está nada mal Ya, pero yo creo que A la gente le gustará más Saber que en este episodio Hacemos algo productivo Hombre, productivo Siempre hacemos cosas, eh Ya, bueno, pero Esta vez mola ¿Te quieres poner a mi lado? Vale Ahí estamos, compañero Vale Pues ahora Podemos seguir, ¿no? Con la tontería Podemos seguir Sí, sí, sí ¡Ostras! Que esto es arena de alma El caso que Que una vez lleguemos aquí ¿Cuál es el acertijo? Eh, no sé Tendríamos que entrar Y pulsar el botón al final Pero esto es un laberinto Pues yo Tendré que tener Una puerta con ¿Yo lo dejaría a Willy aquí? Uh, ahí al final Hay cosas raras, sí Porque ya para el siguiente episodio Podemos continuar Desde este punto, creo yo ¿Te parece, compañero? Sí Hemos hecho hoy O sea, vamos a hacer un repaso De lo que hemos hecho hoy Hoy hemos avanzado más Que cualquier otro día O sea, es decir Así te lo digo yo Realmente Hemos subido una colina Hemos encontrado las superarmas Hemos encontrado Y resuelto el acertijo Que decía muchos Acerca de Bueno De donde estaba La casa La hemos encontrado Hemos entrado por Por arriba Por las enredaderas Y hemos ido Uy, esa puntería No es la que estoy buscando En un arquero Bueno, hablo el otro, chaval Hablo el otro Un saludo Espero que os haya gustado Si deis like, comentéis O compartís agradece Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Ayo 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 Está currumbion ¿Hajuda? Ah Gracias.